A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Cuando no me amas a mi Si yo entrego el alma cada beso que doy Porque no me traicionas Será que la vida no guardo para mi Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un de escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un de escuchar Que me digan te quiero Y yo Tú eres de poder Tengo el alma pura no guardo raro Rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a atrapar No pierdo la esperanza de un de escuchar No pierdo la esperanza de un de escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un de escuchar Y yo No pierdo la esperanza de un de escuchar